Este instrumento que vemos aquí no es un piano Esto es una melódica Esto es un instrumento que por sí solo no suena Entonces observen acá la embocadura Entonces tengo que soplar Miren acá Si yo soplo solo No va a sonar Tengo que Pulsar las teclas Pero digamos Yo tengo acá un piano Pero quise compartirles esto para que lo entiendan así Digamos que tiene la forma La estructura como si fuese un teclado convencional Usted sabe que un piano en cualquier parte del mundo Pues digamos que tiene teclas de color blancas Y teclas de color negra El piano relativamente puede ser más fácil que la guitarra Pues está muy bien temperado Y está pues configurado de esta forma Mirenlo acá Tres teclas de color negra Dos teclas de color negra La B Tres, dos Vuelve otra vez Tres, dos, tres Y así sucesivamente Entonces él tiene como especie de una simetría Pues bueno entonces Para que lo tengan presente Pues yo sé que este curso es de guitarra Pero pues les estoy compartiendo algunos tips De cómo entonarse Cómo cantar afinado ¿No? Porque recuerden que también el curso es tocar Y cantar Pero cantar afinaditos Tratar en lo posible De aproximarnos a una afinación Pues aceptable Entonces miren acá Tenemos siete notas naturales Ya las conocemos Que son Do, re, mi, fa, sol, la, si Bueno Entonces Miren acá La nota do En un piano Es la primera tecla de color blanco Del grupo de las dos negritas ¿Las ven acá? Miren las dos negras acá Entonces Esta nota aquí se llama do En cualquier parte del mundo Pues esto también se llamará do ¿No? Pues acá también se llamará do Etcétera Pues esto es un instrumento muy pequeño acá Simplemente lo estoy compartiendo Para que usted Si en su casa tiene un teclado Virtual O Físico Pues Haga los ejercicios que les voy a proponer De entonación De solfeo entonado Para cantar entonadamente Bueno Si esto es do Pues esto será re Mirenlo acá Re Es la segunda Tecla de color blanco En medio de las dos negritas ¿Los ven? O sea que esto aquí también será re Pero estas son notas Acordes Estos no son acordes Sino una nota Una frecuencia Una altura Re Esto no es Ni re mayor Ni re menor Nada Esto es una nota re Bueno Me da pena Pues quienes saben de esto Yo siempre insisto Que este curso Pues Lo enfoco para personas Que tienen un nivel De iniciación Pero pues no sobra Repasar Si esto es re Esto será mi Entonces aquí también será mi Mi es la tercera cuerda Miren Del grupo de las Del grupeto de las dos negras Entonces en este grupo Voy a contar tres notas Miren acá Do Rey Mi O sea que esto aquí también es Do Rey Mi Bueno Listo Entonces salimos de las De las dos negritas Vamos al grupo de las tres negritas Bueno Con cariño le decimos tres negritas Entonces la primera tecla De color blanco Que ven aquí Que corresponde al grupo De las tres negras Esta nota es Fa 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 O sea que aquí también será Fa Miren acá Aquí también será Fa Miren acá Cierto Fa Fa Entonces si estamos en Fa aquí Pues obviamente Esto será sol Porque estamos Ascendiendo Estamos subiendo Esto será La Y esto será Si Repetimos Que hay siete notas Naturales Naturales Do Re Mi Fa Sol La Y Si En un teclado En un piano Cualquiera que sea En el mundo Esto repito No es un piano ¿No? Este es un instrumento Que se llama La melódica Entonces él suena Eso así ¿No? Yo tengo que soplar acá Entonces Esta nota es Do Este es el Re Este es el Mi Este es el Fa Sol La Y este es el Si Al yo hacer esto Estoy duplicando El uno Llego hasta el ocho Esto es lo que se llama El ámbito de una octava En música Do 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 Esto es lo que se llama Una octava ¿No? Entonces Si ustedes tienen un teclado En su casa Pues Sobre todo las personas Que tienen dificultad Para la entonación Hagan ejercicios De entonarse Con el Con el piano O con este instrumento Que tengan ¿No? Cualquier instrumento De teclado Que tengan Eso ayuda muchísimo ¿No? A la afinación A la entonación ¿No? Entonces Por ejemplo Vamos a hacer Una pequeña escala La escala de Do mayor Entonces Trate de entonarse ¿No? Ahí tenemos Una escala Mayor diatónica Que es como La base De nuestra música Occidental ¿Bien? Bueno Entonces El ejercicio Que le estoy compartiendo Es que usted Trate de entonar Los acordes Pero en forma De arpegios ¿No? Esto es un acorde Mírenlo acá Do mayor Es do, mi y sol Al tiempo Ahora lo voy a hacer Arpegiado Lo que hicimos En la guitarra Do, mi, sol Mi, do Esto que estamos haciendo Es entonar El acorde En este caso Mayor De do Como ejemplo ¿No? Uno siempre toma Como referente El do ¿No? Y después Usted lo transporta A las demás tonalidades Ya usted sabe Que es transportar Transportar en música Es como cambiar ¿No? De una tonalidad a otra ¿No? Transponer Bueno Entonces Lo que les comentaba Que Los acordes triadas Vamos a hacerlos En estado fundamental Estado fundamental Es cuando la Digamos La raíz es La primera La tercera Y la quinta ¿No? Bueno Ahora vamos a partir Desde la tercera Del acorde Que es mi Ahora vamos a hacer Mi, sol y do Mírenlo acá Este acorde Sigue siendo Do mayor Triada ¿No? Pero en primera inversión Mírenlo acá Entonces Tratemos de Entonarnos Mi Sol Do Entonces Esto le llamamos Primera inversión Del acorde De do Partimos del acorde Triada De do En estado fundamental ¿Verdad? Do Mi Sol Ahora vamos a hacer Mi Sol Do A esto le llamamos Primera inversión ¿No? Vamos a la segunda inversión Empezamos desde La quinta del acorde Que es la nota Sol Mírenlo acá Sol Ahora vamos a hacer Sol Luego hacemos Sol Do Mi Mírenlo acá Este acorde Lo conocemos como Segunda inversión Mírenlo acá Sol Sol Do Mi Do Sol Sol Bueno entonces En síntesis La invitación Es que usted Trate de hacer Estos ejercicios De solfeo Entonado Entonces La mayoría De las canciones No siempre Pero en su Gran porcentaje Comienzan con notas de acorde entonces digamos el ejercicio que yo les recomiendo que hagan es ahora hago lo que hay mi sol do sol mi verdad ahora hacemos pues por ahora triada si usted quiere hacer la octava do mi sol do sol mi do no